¿Qué tal amigos? Estamos en el Club Lua, mi nombre es Gabriel Reyes, estamos con el Maestro Rogel Becuro, quien es uno de los maestros que está en el Salón de la Plama de las Artes Marciales en México, por esta oportunidad, y nos va a enseñar una defensa de Lima Lama, un poquito más avanzada, ¿no? Ya no es tanto de inicio, lo vamos a hacer primeramente lento, vamos a ir aplicando los movimientos y luego lo vamos a hacer como un nivel, es un golpe, mano, uno, dos, golpeo, 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 y luego lo vamos a hacer con actividad y guardia, ¡no! Bien, eso es algo de lo que está haciendo, muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula. ¡Gracias! ¡Gracias!